Bien, vamos a empezar con la tercera sevillana. Ya veis, he marcado como en las anteriores, en los vídeos de las dos sevillanas anteriores, la primera y la segunda, está todo marcado para que os situéis. Las dos estrellas corresponderían al lugar en el que están bailando la pareja y las líneas discontinuas el lugar con el que se hacen los cruces, ¿vale? Ya lo habíamos hecho en las otras dos sevillanas, en la primera y la segunda, en los vídeos que hemos hecho para la primera y la segunda. Por tanto, empezamos la tercera sevillana. Igual, tres partes, la tercera sevillana como cualquiera de las otras sevillanas. La primera parte, vamos a empezar, empezaría con un paso de sevillana. Ese ya lo sabéis porque ya lo tenemos hecho de la primera y de la segunda. Por tanto, paso de sevillana, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy atrás, con la izquierda, con la derecha. Igual que hacíamos en la segunda sevillana, ¿os acordáis? Después del paso de sevillana nos colocábamos atrás, dábamos dos pasos. Pues en esta, igual. Vale, nos hemos colocado, hemos hecho izquierda, derecha. Ahora, voy a hacer un giro a la izquierda, ¿vale? Un giro completo. En realidad va a ser un giro y cuarto, es un poquito más un giro. Entonces, para ello, preparamos el izquierdo, lo orientamos hacia la izquierda y quitamos dos plantas, esto. Cruzo el pie derecho por delante, hago un giro y cuarto. Si fuera un giro completo me quedaría de frente, aquí. Pero tengo que girar un poquito más para quedarme de perfil con mi pareja. ¿De acuerdo? ¿Veis? Al colocarme, ahora lo que es, yo estaría de perfil con mi pareja. Así estaría de frente, aquí he girado un cuarto más, me quedo con mi perfil derecho hacia la pareja. ¿Vale? Vale, vamos a empezar de nuevo. Paso de sevillana, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nos colocamos atrás, izquierdo, derecho. Pie izquierdo prepara haciendo dos plantas. Uno, dos, cruzo el derecho, giro y cuarto. Ahí, hasta que nos quedamos con el perfil derecho hacia la pareja. Y ahora, el pie derecho se me ha quedado detrás, al girar, con él hago planta junto al pie izquierdo, puntera orientada hacia la pareja. Planta, puntera. ¿Vale? En el curso, en el taller, decíamos planta al centro, planta al centro. Para que os orientéis al centro quiere decir esta puntera al centro de la pareja, orientada hacia la pareja. Este planta, planta al centro, planta al centro, con el pie derecho lo hacemos dos veces. Porque luego, en la segunda parte del paso, el izquierdo lo hará una. ¿Vale? Pero no nos adelantemos. Vamos a empezar de nuevo. Paso de sevillano, el paso que ya conocéis, nos vamos atrás dos pasos, izquierda, derecha. Entonces, preparamos la vuelta con el pie izquierdo, pero en lugar de colocarlo solo, damos dos veces. Cruzo el pie derecho, hago una vuelta y cuarto. El pie derecho lo traigo y hago la planta al centro. planta al centro. ¿Vale? Mirad, cuando hago la planta al centro, lo voy a poner aquí para que lo veáis de perfil. La colocación del pie al centro es la puntera del pie derecho. Y cerquita, porque cuanto más retiro el pie, más tengo que estirar la pierna, como veis. Y esto no es una postura, no es postura flamenca, ¿vale? Y me impediría mucho hacer la planta. Entonces, planta y pongo cerca el pie en la puntera orientada hacia la pareja. Planta, punta al centro. ¿De acuerdo? Esta es la postura del pie derecho. Acordaos, no estiréis la pierna. ¿Vale? Entonces, lo repetimos una vez más para luego ya continuar con la segunda parte del paso. Paso de sevillano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás, izquierdo, derecho. En pie, preparamos el pie izquierdo. Dos, tres, cruzo por delante el derecho y giro, vuelta y cuarto. Pie derecho. Al centro, al centro. Esto dos veces, con el derecho. Me oriento un poquito de frente. ¿Eh? Yo estaba de perfil. Me pongo un poquito de frente con el cuerpo. Para ahora, con el derecho, preparar, igualmente, dos veces la planta. Ahora cruzo el izquierdo. Giro y medio. Porque ahora es el perfil izquierdo el que tiene que quedar hacia la pareja. Peñundo izquierdo. ¿Vale? Vale. Hemos terminado con el derecho, planta al centro, planta al centro. Ahora, preparo el derecho. Uno, dos. Cruzo el izquierdo por delante. Vuelta y media. Y el pie izquierdo, ahora, planta al centro. Una sola vez. Con la derecha. Con la derecha, os había dicho, lo hacíamos dos. Con la izquierda, una sola vez. Y ahí terminaría el paso. Vendría con la izquierda atrás para empezar el cruce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Ok. Vamos a hacer una vez más la segunda parte del paso y luego ya lo empezamos a hacer todo junto. El paso en medio. Hemos hecho, con la derecha, tocó al centro. Y ahora tengo que preparar la derecha. Uno, dos. ¿Veis? Lo coloco un poco a la derecha y orientado hacia la derecha. Cruzo el pie izquierdo. Doy una vuelta y media. Y ahora el pie izquierdo, al centro, voy una sola vez. Voy con el atrás y empiezo el cruce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya le damos el paso de semillano para empezar el siguiente paso. ¿De acuerdo? Ya que estoy aquí, vamos a hacerlo aquí. Para que me veáis así. A lo mejor no lo vais a ver para entrar, pero bueno. Paso de semillano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo atrás, izquierdo, derecho. Preparo el izquierdo. Voy dos veces con la planta. Cruzo el derecho, giro y cuarto. Me quedo de perfil. Y el pie derecho, al centro, al centro. Ahora, preparo el derecho. Cruzo el izquierdo por delante, vuelta y media. Me quedo en el perfil izquierdo, al centro. Pie izquierdo, al centro. Una sola vez. Vengo con él atrás y cruce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Ahora lo hacemos entero aquí, que creo que lo veis mejor. Vamos con ello. Vamos a hacerlo ya seguido, ¿vale? El paso seguido. Empezamos. Paso de semillano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Izquierdo, derecho. Preparo el izquierdo. Giro y cuarto. Me coloco el derecho y el pie derecho. Coloco al centro. Coloco al centro dos veces. Preparo el derecho. Giro y medio. Me coloco izquierdo, pie izquierdo. Coloco al centro una vez. Vengo con la izquierda detrás del derecho y empiezo el cruce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paso de semillano para iniciar la segunda parte de la tercera semillano. ¿Ok? ¿Vale? Una vez más. Vamos con ello. Para que quede bien. Paso de semillano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Uno, dos. Preparamos. Izquierdo. Uno, dos. Giro y cuarto. Derecha. Coloco al centro. Coloco al centro. Preparo el derecho. Giro y medio. Izquierdo una vez. Coloco al centro. Cruce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paso de semillano. ¿Ok? ¿Ok? Vale. Esto sería el... La primera parte de la tercera semillana. Creo que os habrá quedado bien claro, ¿no? ¿Ok? Vale. Pues vamos a empezar la segunda parte. Hemos terminado el toco, ¿eh? Toco al centro. Hemos hecho el cruce. Imaginad que lo he hecho aquí. Para que os se veáis bien. ¿Toco al centro? Lo hice. Llegarlo aquí. Paso de semillano. Y empezaría la segunda parte de la semillana. Después de este paso. ¿Vale? ¿Qué sería esta segunda parte? Cangrejos y taconeo. Los cangrejos como en la primera semillana. ¿Os acordáis? La segunda parte de la primera semillana. Uno, dos, tres. Entonces, estos eran los cangrejos que aprendimos en la primera semillana. ¿Os acordáis? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer cangrejo y taconeo. Cuando vengo del paso de semillana, hago el primer cangrejo. Uno, dos, tres. Y en lugar de colocar la puntera, como hacíamos en la primera semillana, lo que voy a hacer va a ser el taconeo. ¿Vale? Luego os explico lo que es el taconeo. O cómo, mejor dicho, cómo hacemos el taconeo. Hecho el taconeo, haríamos un segundo cangrejo para el otro lado. Y aquí, en lugar de la puntera, vendría taconeo. Un tercer cangrejo, taconeado. Nos colocaríamos en nuestro sillo y daríamos un giro completo. Vale, pues vamos por partes. El taconeo, mirad. El taconeo simple, lo pongo aquí para que veáis bien los pies. El zapateado, el taconeo, el taconeo, el simple sería lo siguiente. Cuando hago el cangrejo hacia la derecha, el taconeo no empieza el derecho. ¿Vale? Esperad que se me cierra la pantalla. Entonces, sería lo siguiente, el taconeo. De derecha y de derecha. Un dos, un dos. Este sería el taconeo sencillo, que es el que vamos a hacer para que no os compliquéis. ¿Vale? Porque el taconeo más oficial tiene más tacón, más veces y es más difícil. Sobre todo cuando la sevillana es rápida. Entonces, serían dos golpes. Derecho-izquierdo, derecho-izquierdo. Luego, izquierdo-derecho, izquierdo-derecho. Entonces, empezando con la derecha sería... ¿Vale? Entonces, uniendo al cangrejo sería lo siguiente. Paso de sevillano. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cangrejo. Un, dos, tres. Taconeo. Derecho-izquierdo. Derecho-izquierdo. Y ahora, empiezo el siguiente cangrejo. Con la derecha. Un, dos, tres. Taconeo con la izquierda. Izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Empiezo. Siguiente cangrejo. Con la izquierda. Uno, dos, tres. Taconeo con la derecha. Derecha-izquierda. Derecha-izquierda. Nos vamos al punto donde bailamos. A la estrella que está detrás de mí. Uno, dos. Y preparo. El izquierdo para dar un giro completo. Y el izquierdo viene atrás y empieza a cruzar. Uno, dos, tres, cruzarijos. ¿Vale? Esa sería la segunda parte. Vamos a repetirla. Si os dais cuenta, desde el paso de sevillana, aquí ya no hay colocación. No. Pasamos directamente al cangrejo. Uno, dos, tres. Taconeado. Derecho-cierto. Derecho-cierto. Segundo cangrejo. Con la derecha. Uno, dos, tres. Taconeado. Izquierda-derecho. Izquierda-derecho. Siguiente cangrejo. Con la izquierda. Uno, dos, tres. Taconeado. Derecho-izquierdo. Derecho-izquierda. Me coloco en el sitio y preparo el giro. Gilamos completo. El izquierdo va atrás y hace el cruce. Dos. Comilla. Cuatro, cinco, seis. Paso a sevillana. ¿Vale? Vale. Estamos con la segunda parte de la tercera. Que son los taconeados. ¿Vale? Vamos una vez más. Un paso de sevillana. Paso al cangrejo. Uno, dos, tres. Taconeado. Derecha por detrás. Segundo cangrejo. Uno, dos, tres. Taconeado. Izquierda por detrás. Teter cangrejo. Taconeado por la derecha. Nos colocamos en el punto. Preparo el giro. Giro completo. Izquierda sale hacia atrás. Cruce. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis. Paso de sevillana. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esto sería la segunda parte. Tres cangrejos. Paso de sevillano. Tres cangrejos con taconeado. Al final, nos colocamos y giramos. Y cruce. ¿Vale? Esto sería la segunda parte. Lo voy a repetir una vez más. Ya más seguido. Parte solo. Ya juntamos luego todo. Paso de sevillana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cangrejo. Uno, dos, tres. Taconeado. Segundo cacorejo derecho. Taconeado. Tercer cangrejo. Me coloco en el sitio. Preparo y giro. Cruce. Cuatro, cinco, seis. Vale. Ya que estoy aquí, lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Segunda parte de la tercera sevilla. Paso de sevilla. Uno, dos, tres. Cangrejo. Uno, dos, tres. Taconeado. Segundo cacorejo. Uno, dos, tres. Tercer cangrejo. Uno, dos, tres. Me coloco en el sitio. Preparo. Giro completo. Y cruce. Cuatro, cinco, seis. Paso de sevillana. ¿Ok? Vale. Pues mirad. Vamos a hacer ya estas dos partes. En un vídeo siguiente ya terminaremos la tercera. Voy a hacer aquí la primera parte. Cuando haga el cruce y llegue aquí, hacemos la segunda parte. Vale. Vamos allá. Primera parte. Paso de sevillana. Atrás. Preparo el izquierdo dos veces. Giro y cuarto. Toco al centro dos veces. Toco al centro dos veces. Preparo el derecho. Giro y medio. Una vez. Toco al centro. Cruce. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Paso. Cangrejo. Uno, dos, tres. Taconeado. Segundo cangrejo Taconeamos Tercer cangrejo Taconeamos Tengo el otro en mi sitio Preparo, giro completo Y cruce Cuatro, cinco, seis Paso de semillana y vendría la tercera parte de la tercera Que la vamos a grabar en un siguiente vídeo ¿Vale? Espero que os haya quedado claro